Visión Medical Plus es una institución dedicada a la prevención, al tratamiento y a la detección de enfermedades oftalmológicas para todo tipo de personas, desde los niños hasta los ancianos. Estamos aquí ubicados en Tuxtla y tenemos servicios de consultas, tenemos servicios de cirugías y tenemos servicios de estudios especializados para todos. Entonces aquí detectamos problemas para pacientes que tengan problemas con la diabetes, pacientes que tengan problemas con glaucoma, pacientes que tengan problemas con la retina, pacientes que tengan problemas con córnea, pacientes que tengan problemas con cuerpos extraños en los ojos, etc. Estamos para servirles. Tenemos dos años aquí en este lugar con las puertas abiertas. También extendemos nuestro servicio a comunidades, vamos a diferentes brigadas para realizar consultas en todo tipo de pacientes. Es donde ustedes nos digan, vamos con todo nuestro equipo para poder revisar los pacientes. Actualmente tenemos campañas, estamos en campañas de cirugías de carnosidad, que es terigión. Tenemos también campañas para cirugía de catarata y hacemos la invitación extensiva a cada uno de ustedes. Nuestras instalaciones están aquí en el boulevard Albino Corzo, 1089 en el lado oriente, antes de la vía de la cazadora, entre la avenida Las Palmas y el boulevard. Aquí estamos ubicados para que puedan venir a visitarnos a nuestras instalaciones. Tenemos actualmente campañas para cirugías de terigión. Terigión lo más comúnmente conocido como carnosidad. Es muy diferente el terigión a la catarata, porque el terigión es algo superficial, que está encima de la córnea. El terigión es principalmente provocado por los rayos ultravioletas del sol. Pacientes que no usan lentes solares, lentes para el sol, pacientes que están expuestos al sol, al medio ambiente, tienen mucha tendencia a tener carnosidad. Hacemos la invitación a cada uno de ustedes para que puedan venir a valorarse aquí a las instalaciones de la clínica para ver su tipo de graduación. Su tipo de graduación, encontrar el estudio para su graduación y darle sus buenos lentes es gratuito. Y si desean también entrar en la campaña de terigión, les invito a que vengan para poder revisar su terigión, porque hay diferentes factores que hay que tomar en cuenta, como por ejemplo la edad, el tipo y el grado de terigión y si le conviene o no la cirugía. Así es que la invitación está hecha para ustedes. Esa consulta, esa valoración es gratis. Entonces aprovechen y vengan con nosotros.